Será este miércoles cuando la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial Duarte dará lectura al fallo tras recurso presentado contra la sentencia condenatoria en el caso Emily Peguero. El Ministerio Público busca que la Corte varíe la condena de 5 años a 20 años a Marlin y ratifique la pena de 30 años a su hijo Marlon Martínez. Recordamos que durante la presentación de los alegatos, el abogado Ricardo Reina de la Barra de la Defensa de Marlon señaló que no se trató de un homicidio voluntario, sino de un aborto que dio al traste a un homicidio involuntario. Basado en esto solicitó al tribunal una reducción de la pena para su defendido a solamente 5 años de cárcel. La defensa de Marlon Martínez solicitó a la Corte en caso contrario anule la sentencia y apodere a otro tribunal distinto para celebrar un nuevo juicio y se puedan valorar las pruebas, comenzando desde cero. La lectura del fallo está pautada para las 3 de la tarde. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.